Estamos aquí en la capital del mundo, en los camberinos del Madison Square Garden, en el gran festival Colombia Te Canta, con el maestro, con el ganador del Congo de Oro, Joe Arroyo, que está recién casado. Joe, un saludo para todos los televidentes del show de Romerín. Gracias, Nelson. Me siento muy feliz de estar de nuevo aquí, yo visitando la Gran Manzana con la banda otra vez de nuevo, y recatando el mercado como siempre. Joe Arroyo, ¿cuáles son las canciones que vas a cantar del pueblo colombiano en el Madison? Bueno, vamos a abrirle con homenaje a Irene Martínez, seguimos en silla con la noche, podemos hacer rebelión, si vemos la virulina bien, hacemos a mi Dios todo le debo, o podemos hacer para el bailador, que no hay más time. Joe Arroyo, para todos los televidentes del super show de Romerín, aquí en la capital del mundo. Joe, ¿cuál es el proyecto que tienes para tus próximas grabaciones? Bueno, ya estamos trabajando en nuestro LP, te cuento de que ya cambiamos de sello de disquero, estamos ahora con Polina, vamos a empezar con Polina, ya apenas llegamos a Colombia, ahora en agosto. Sí. El saludo especial para los televidentes del noticiero Televista. Bueno, ya lo saben, Joe Arroyo de acá, en Nueva York, le desea muchas felicidades y bendecidos más que bendecidos, y mucha suerte, los quiero mucho. Muchas gracias a Joe Arroyo, aquí desde la capital del mundo, en este gigante programa, el super show de Romerín, siempre internacional.